hola una suscriptora me dijo que la enseñara a como lavo el menudo en esta hollita yo le echo vinagre y en este menudo es amarillo miren como quedo porque yo lo lavo bien si lo lavan con vinagre ustedes va a quedar bien bonito las patitas ya de res yo las chamusque para quitarles bien esto porque como quiera les dejan pelitos y ya están un re de menudo y como quedó se lava bien pegadito y así es con si yo lo lavan le echan con vinagre no se hace el recorte amarillo si en la olla cuando lo cuando lo ponen a coser yo uso de este vinagre es el de las verduras y eso pero yo de este le he hecho y quedó bien limpio bien limpiecito quedó yo así no lo hago para que porque una suscriptora me está diciendo que como lo como lo lavo yo y así ya tiene rato ya le quito dos veces ya lo enjuague dos veces y ya no le sale ya no le sale nada y así este queda bien bonito porque si no si no este nomás lo lavan con pura agua a veces lo venden cortado ya que está cortadito pero está bien sucio muchas personas dicen que está limpio y no está limpio está bien sucio al menudo y luego este a mí no me gusta como huele digo no 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 mejor lo lavo bien así que mañana el domingo me paro al días a cocinar el menudo pero ahorita lo voy a poner este a coser para que ya temprano ya esté algo ya esté algo limpio cocido perdón pero así es la señora me estaba diciendo que ella cuando hacía que cuando mataban una res o algo ella no sabía lavar el menudo y entonces este yo me acuerdo que mi mamá así le hacía en el rancho ella lo lavaba bien le echaba cal y le echaba vinagre para que quedara bien limpiecito así no da asco comérselo a muchas personas les gusta a muchas personas no pero a mí así me gusta a me gusta lavarlo y ella me estaba diciendo es algo sencillo verdad ella me estaba diciendo Liz como como lo lavas tú por favor hace un video de de como lo como lo como lo lavaba y por eso le estoy haciendo este video van a decir que es algo que todas saben verdad pero yo le estoy cumpliendo a la señora que me dijo que le dijera y como mañana voy a ser menudo pero miren miren cómo quedó limpiecito limpiecito bueno más es para nosotros este es menudo amarillo no había no había yo compré de blanco y no había entonces este agarre este y dije ay va a estar bien feo incluso se miraba bien feo así como sucio pero pongan agua así y ya lo ponen este lo echan ahí lo tallan y ya este ya le quitan pero pero este no con el menudo así no se las hace y ponen la olla luego se hace el recorte y como sebo y el vinagre les quita eso eso es pura suciedad y cortándolo llegué a trabajar y dije ay voy a ir a me puse a limpiar la casa aquí los gabinetes y todo saqué todos mis trastes y luego dije ay no voy a hacer un menudo para almorzar temprano no no hay mucho es poquito porque nada más para nosotros compré nada más dos libras pero así no como uno no como uno no va a comer uno que un plato de menudo no va a comer no sólo como uno por allá porque en restaurantes ni en otros lados nos la van como uno y esto es algo muy sucio no va así espero le guste así como yo lo lavo yo no sé como otras personas como lo laven si no más no le echan vinagre o no más esto pero eso es como varias personas lo hacemos diferente pero yo así lo hago porque a mí no me gustan la verdad que no me gusta que esté sucio y estas muchas personas me dicen ay ya no más las patitas yo las chamusqué en la estufa como está la estufa de gas ya no más les dice si porque como es pie de res pues tiene pelitos pero ya como ya le eché vinagre pero como quiera las vuelvo a rascar con el cuchillo para que no quede para que ir este cebo se le va todo a al menudo arriba y ya no este miren y ya queda la piel bien limpio así no da asco así comérselo ya no más a cocinarlos pero estos también se tienen que chamuscar porque aquí les queda el vellito de cuando es la piel de la vaca y no me gusta y todo esto es lo sucio que queda ya no había casa de menudo donde pasé en la tienda a venir a trabajar y ya lo venden mucho así lo nabo yo creo que todas lo hacemos así verdad pero esta señora me estaba diciendo le digo si lo hago chula con mucho gusto con mucho gusto lo hago lo hago voy a hacer yo y ya le digo ya le hago este el video como como yo lo hago esas también yo no compro de estas pues no me gusta pero ya no había yo siempre compro de estas así gorditas pero digo bueno pues me las llevo pero igual también este hay que rascarlas bien lavarlos y ya no más este en la olla yo no más le echo cebolla y sale y lo pongo a cocer ya temprano les digo como lo como lo voy a cocinar muchas personas también le echan cuando lo están cocinando le echan este pozole al menudo y sale bueno también en rojo y pasote pero yo lo voy a hacer así espero le guste yo si así lo lavo y si usted quiere echarle vinagre verdad yo no me le digo como es para que y también díganme como lo hacen ustedes como lo lavan para aprender yo también miren y ya como les digo es poquito no es no es no es mucho mudo le voy a poner 10 chinas voy a ponerle ajo cominos clavos pimienta y le voy a poner de pasota aquí tengo los chiles voy a asarlos yo tengo mi menudo cocido nada compre dos libras como nada para nosotros poquitos no coce mucho estos chiles yo los aso muchas personas los ponen a hervir yo de ahí los mueren pero yo los yo los voy asando voy a dejar mucho porque se nos se queman y luego sale y amar y ya los tengo echarlos en agua y los cajetes voy a moler los clavos porque se los he hecho allá con a lo mejor quedan pero luego quedan más le voy a echar cuatro clavitos ocho ocho pimientas pero son de las chiquititas y los cominos esos cominos son una cucharita chiquitito no me gusto con mucho pero eso es poquitito ajo si le voy a poner tres ajos y los están duros para moler aquí se los echa uno a la licuadora quedan ahí las bolitas en la licuadora no se muelen bien es mejor molerlos aquí les voy a enseñar un remedio que me estoy tomando es muy bueno ya lo tengo ya lo tengo hirviendo cosiendo son yo este remedio es yo me alcanza en la mañana y cuando me voy a dormir una taza son siete pimientas dulces pimientas dulces una hojita de laurel manzanilla y de fruta le pueden poner yo le puse cuando pelan la piña le puse una tequetita de piña y una guayaba este remedio le sirve muchísimo háganlo háganse háganselo para que se los tomen para que se los tomen le sacan frío y le sirve para la diabetes colesterol y para la presión y sobre todo para la vista la vista y la memoria es muy bueno muy bueno a mí me dolió mucho la cabeza y sirve para la migraña me dolió mucho la cabeza y gracias a Dios con eso me quitó yo pensaba que como al trabajo a veces calor a veces casas calientes o apartamentos o eso me dolió mucho la cabeza con eso me quitó gracias a Dios no me ha dolido más y sirve para echar esto cuando uno los huesos cuando se les acaba el líquido de los huesos la rechinadera de los huesitos de uno les hace fuerte los huesos y para eso les sirve es muy bueno ese remedio y no es no es mucho no sabe feo porque es la pimienta dulce pónganle ustedes los pimientitos que ustedes quieran yo le pongo 8 7 y tengo días sirve mucho eso para el colesterol la diabetes yo me lo estoy tomando ahorita lo comenzamos a tomar como tenemos como 2 semanas y si tiene muchos beneficios eso yo fui a un doctor chino y yo le dije y su esposa ahí estaba y entonces me comenzó a decir la señora que eso era que ellos no toman que sean doctores ellos no toman medicamentos que toman puro té todo eso y yo nada que ya me comenzó a comentar y si por eso yo sé eso porque yo he ido a que me dieran medicina porque me dolió mucho la cabeza y con eso ya no me duele no me ha dolido gracias a Dios pero se los digo a ustedes de todo corazón háganselos si tienen eso aparte de eso no sirve ya ven como mujeres no sirve para que no saque todo lo frío de la panza y todo y más que tienen buenos beneficios luego también me tomo otro es ese lo voy a hacer es un jugo ese también en la mañana me tomo un vaso de es la mitad de un aguacate con zanoria se muele eso es para la vista y para para como se hace la colesterol y es para regular la sangre algo así es bien bueno también ese para memoria también es muy buenísimo pues al principio pero pero uno que puede ser por el remedio pero no sabe feo es zanoria es zanoria y este aguacate lo muele nada más con eso no le echen algo y verán como se van a sentir ayer yo voy a comprar este yo voy a ir a comprarme un menudo dos libras pero llegué de trabajar y me puse a lavar todo a limpiar toda la casa limpia los gabinetes bajé los trastes limpia los cajones porque ya ves uno mete cositas ahí ya Dios mio es y y ah y ah este cuerpo aquí yo lo pongo en la tienda a ver tengo ya, estamos dueñando pero yo lo hago en donde son bolsitas y aquí yo lo tengo medio pero para que no se les haga cebo pueden encontrar en el mismo y metan al resto o a la bolsita pero cebo porque lo pican si lo dejan muy raro se los va a cubrir y ya está es un aceite orgánico pero ahora es como de esto ya está miren mi menudo este fíjense como quedó bien limpiacito porque es una cosa que no queda el recorte en la olla ni nada, ni amarillo, ni nada porque yo lo lavo con menado ya temprano almuerza uno ya si quieres salir por allá por la calle ya almuerza en la casa porque en la calle no está buena la comida y ahora domingo cae bien un menudo bueno cualquier día pero los domingos se paran uno más tarde y con ganas de comer algo salientito al chile este le echan yo le echo chiles de los flaquitos del árbol no lo tenía le voy a echar le voy a echar un chile de estos le voy a echar un chile de estos le voy a echar un chile al menudo y si ustedes quieren si ustedes quieren le pueden echar este orégano poquito yo le echo poquito no, no mucho se me descayó la tapa ya tengo mi masa, voy a hacer las tortillas está bien cosido y bien limpiecito, no salió nada así que con feo le eché el pasote mmm, está buenísimo con harto pasote sale bien bueno aquí tengo, ya voy a picar cebolla pero no está picando ahí con ustedes más rápido y sale, con estas cosas me gusta porque sale bien ahí tengo tres, son tres todas yo creo que lo tenemos son tres de estas, una de las más sencillitas otra más gruesa, tamaño que ustedes quieran eche mi cebollita ya tengo mis limones aquí voy a picar chile vi una señora que le echaba rábanos está fuerte le echaba rábanos al menudo bueno, hay gusto en gusto cada persona que le echan es diferente está fuerte ya, rapidito aquí tengo mi otra para echarle chile ay, está fuerte el chile yo pensé que no estaba pico no estaba picoso con mi encogidita ya tengo mi chile picado mi limoncito mi cebolla ahora voy a hacer tortilla este ya casi ya lo voy a apagar porque ya está compré dos libras y dos libras de patitas no compro las pezuñas compro lo más cortito me hago rápido me hice mis bolitas porque así ya no más rapidito pongo las bolitas amacé la maceta más rápido haciendo las bolitas miren mis tortillas y no se rompen estas si las hace grandes mi mamá tenía un comal así grandoto todos desde México en el rancho le cabían diez tortillas así las tortillas así que tenía la tortillera diez tortillas le cabían a ese comal y yo me lo llenaba yo me lo llenaba yo me lo llenaba ese comal de tanta tortilla mujer que no alcanzaba estaba chica no alcanzaba el comal y me ponían el de ese donde o saben donde miren el como se llama donde miren el maíz el cuartillo perdón él es en el rancho el cuartillo yo me lo ponía y yo siempre cuando me acuerdo cuando echaba tortillas yo les padecía así para los lados porque el cuartillito el cuadrito se me nieva que cosas y me acuerdo de eso no le había aprendido un árbol que cosas pero son los más bonitos recuerdos que uno tiene del rancho a ver cuántas cocinan el menudo como yo comentenle díganme si no para aprender a muchas personas le echan le echan pozole ahí si sale bueno pero como que como que el ranito le quita el sabor hoy no le echan ahí tengo pozole yo siempre compro varias cosas para tener en la casa cuando quiero ya más llego cocino y siempre compro de extra para hacerlo hoy no le voy a echar hoy nada más así y mejor ir comemos aquí ahorita vamos por allá que era una pulga que está grande aquí y hay muchas cosas de México muchas de todo hay y quiero ir allí hay cosas del barro hoyitas hay muchas cosas yo voy a ir porque el jabón para lavar cajotas grandes está más este está más barato y me gusta ir allí para agarrar quiero ir también para agarrar mi sábel ahora del frío si me me olvidó meterle cuando la habitaría marchita ahí quiero comprarme una sábel si ustedes le ponen no le echen mucha harina a su masa yo no se hace ni se hace miren yo le pongo así con les digo dos bultitos de maceta a un bultito de harina y ya compro este grande y la revuelvo bien ya de ahí ya nomás a por las porciones que yo quiero dos tacitas de pero ya está revuelta ya no tengo que revolver es más la voy a servir un platote de menú miren 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 allí me compré estos platitos son de barro y no sé me gustan esos allí me los agarré como en México yo me gustan son de barro usually 20 20 Ah, ¿y voy a darle? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huele tan bueno! ¡Tengo hambre! ¡Bien rico que huele! ¡Y ahí nomás! Le ponemos cebollita Al gusto, ¿verdad? Para cada quien Cebollita Chile verde Y limón Como ustedes gusten Mírenlo Así quedó Compré patitas El huesito Pero está buenísimo Hace... Cuando Erika falleció Un domingo Fue el domingo Ella falleció el lunes Yo la invité al menudo Y creo que es la segunda vez Que yo no había hecho menudo Y había un domingo Comió aquí temprano Como a las cuatro y media De aquí de la casa Y fue la última vez Que yo había hecho menudo Hasta hoy Y luego el lunes Ella falleció Me acordé de eso Del menú Que había comido Su platote Y eso Pero bueno Pero bueno Vamos a pedirle a Diosito Por ella Bueno A ver si espero les guste Muchos saludos para todos Bendiciones Y que tengan un super día Con toda su familia O vamos a comer Porque esta gente ya tiene hambre Y este Ahí estamos A ver si A ver si les gusta Comentenme Y si no Comentenme Para saber Como ustedes lo cocinan Que tengan buen día